Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Finalmente, Fan de Ersel, quien protagonizó la serie de televisión, Sensal Kapimi, en la que compartió los papeles protagónicos con la famosa actriz Kerem Bursin, anunció que inició un nuevo proyecto. La famosa actriz Fan de Ersel se reunió con Asena Bulbuloglu, la productora de su antigua serie de televisión, Sensal Kapimi, el viernes pasado. Con un acuerdo con una plataforma digital de fama mundial, Ersel anunció que ha iniciado un nuevo proyecto. Según las noticias en TV100, a Ersel se le recordó que a menudo se lo veía con su ex pareja Kerem Bursin en la serie de televisión, Sensal Kapimi, frente a la productora en Bebek donde tenía una reunión. Fan de Ersel dijo que tenía muchas preguntas sobre esto y todo lo que tenía que decir era que se reunieron con Kerem para resolver las cosas. La bella estrella, quien no ha hablado de su nuevo proyecto en ninguna parte, dijo, Estoy muy emocionada, me estoy preparando para conocerte con un papel en el que pueda mostrar mi actuación que he querido durante años. Se hacen tratos. Las líneas principales del personaje son claras, la historia es clara, se la anunciaré muy pronto. El hecho de que la bella estrella coincidiera con una plataforma digital hizo felices a sus fans. La noticia que hará las delicias de los aficionados que dicen señorita, ven ahora ha llegado de la mano de Hande. Los detalles de la serie se anunciarán próximamente. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable.